Tu voto puede hacer historia. Con la maestra Delfina les daremos unas clasecitas de honestidad a estos corruptos. Son 45 mil dólares. Son 433 en total. Son 3 millones 800 y 77 mil. Lo que nosotros necesitamos para terminar la campaña y ganar la elección son 6 millones de dólares. Y lo que nos va a explicar es que esa elección la vamos a ganar. El fenómeno Morena es un fenómeno digno de verdad. ¿Qué tenemos que hacer? No, 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 no. El gran ganador de esta contienda es Morena. Vamos a liarnos un poquito a Morena. No, 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 no. No, 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 no.